Hola que tal amigos, como están? Un bienvenido una vez más a este subcanal Leftless Muscle Rubble TV Y pues bueno, desde ahora en adelante Yo seré quien de las noticias Este, por un mes más o menos Lo que es mayo Así que bueno, comenzamos Bueno amigos, este, comenzando Bueno, antes de comenzar Déjenme explicarles que yo Pues como había dicho en el inicio, antes del intro Yo voy a cerrar las noticias Todo lo que es el mes de mayo En apoyo a nuestro querido Leftless Porque Él ahorita no, este Por cuestiones laborales No va a Tener chance de estarse conectando Ni va a estar Teniendo Esta oportunidad de grabar Entonces Lo que es Richie Y Fancy Como siempre van a estar al frente de la página Al igual que yo Ven que de vez en cuando yo publico algunas cosas Este Voy a procurar contestar los mensajes Si tiene chance la FD Se estará conectando Contestando los mensajes Y comentando los comentarios Pero bueno Este Por ahorita si Yo voy a estar apoyando en videos Y bueno Comenzamos La primera noticia es Por ahí Alguien preguntó Bueno, algunas personas Preguntaron sobre Las Transmisiones en vivo Ahorita por cuestiones Este De causa mayor Yo no voy a estar haciendo Transmisiones Hasta como por Julio Agosto La Eiffel Es igual Por cuestiones laborales Bueno Por cuestiones laborales No va a poder hacer Transmisiones Así es que Lo vamos a retomar Este Tiempocito después No ahorita Este Puede que la Eiffel Lo haga antes O puede que yo lo haga Hasta esa fecha O un poquito antes Y bueno Iniciando con noticias Realmente importantes Tenemos Algunas noticias De lo que es Descendientes 2 Para Estados Unidos Ya hay una fecha Estimada de estreno Que va a ser El 21 de julio Por 5 canales Los Disney Channel Disney XD ABC Freeform Form 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 Y Lifetime Entonces Este Bueno Estados Unidos Es obvio Que tendrá El estreno Antes que nosotros Y Posiblemente Pues por ahí Consigamos también La link Este domingo Es la Radio Disney Music Awards En Estados Unidos Y van a interpretar Los chicos La canción De We Disculpen Que mate yo el idioma Pero es Como yo lo pronuncio Es Ways To be wicked Ok Y estarán transmitiendo Este Material inédito O sea material Que no vamos a ver En ningún otro lado Nada más se va a estar viendo En los Radio Disney Music Awards Y el lunes Primero de mayo O sea que ya pasó Se fue lo de El cast Los chicos De descendientes Se presentaron En lo que viene siendo Como que la versión Gringa De bailando por un sueño Y presentaron La coreografía Se presentó Un poco de material Y creo que Los trailers O los Teasters De la serie Entre otras Noticias Este Ya llegó a México Bueno Están llegando a México En la hacienda Estamos Los Disculpen Por la pronunciación Los Eat It Beats De It Beats De DC Super Hero Girls Con un precio Aproximado De 160 Por aquí Estaré poniendo La foto Son esos Muñequitos Chonchitos Así que Parecen Que no tienen Piernas Los que llegaron Son Mujer Maravilla Batichica Harley Queen Y Super Chica Y entre otras noticias Ya tenemos Los Fashion Packs O imágenes De los Fashion Packs De Cuckoo Harajuku Obviamente No incluyen Muñeca Son Accesorios Y cositas Así que le puedes poner A tus muñecas Cuckoo Harajuku Este Pero pues bueno Son como que Los Fashion Packs Como de Monster High Por la verdad Juju Cuckoo Harajuku Suena tonto Y bueno De lo que ha llegado También a México Tenemos ya disponible A Body Girl Con su lanzador En tienda Shedrawis Por 400 pesos Nada mal Y De Disney Está llegando a México Las Little Kingdom De las Little Kingdom Lo que es Pocahontas Está en un precio De 110 pesos En Walmart Y Chedrawi Y bueno Este Ya tenemos Trailer oficial De Descendientes Este Por aquí Bueno En la página Ya subo La Lo que es Es el link Yo vi Este Como que Es un tormento Para mal Eso de tener Que ser la Una dama De sociedad O lo que tendría Siendo una dama De la corte De la Corta Real Este Y por eso Decide Ya Regresar A escapar A la isla De los Perdidos Y es donde Inicia la aventura Donde Van Este Ben Carlos Y se me Fue Y se me fue El nombre De otro Chico Jay 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 Y esta De Evie Van a buscarla Rescatarla Y empieza El clímax De la historia Entonces Esta Esta pasable Esta pasable Me gusto Y ahora también Tenemos video Oficial De Wise To be Wicked Disculpen la Pese en pronunciación De descendentes 2 Tenemos el link En la pagina Bueno Si en la pagina Del canal Y una super noticia Este Para los que Les gusta La cajita feliz De mcdonald's Y todo eso Este Ya tenemos Como que Muy equilibrado En esta ocasión El asunto De la cajita feliz De mcdonald's Este Para los niños Tenemos juguetes De la liga de la justicia Que esto Contará con La máscara de batman La máscara de Si no me equivoco Es el halcón No lo distingo bien Y la antifaz De Flecha verde Así como Los muñecos Del hombre elásico Creo que así se llama El hombre halcón Batman Superman Y flecha verde Para las chicas Tendremos DC Superhero Girls El antifaz De batichica La diadema De Wonder Woman Y El Y la diadema De super chica Así también Las muñecas De super chica Katana Wonder Woman Batichica Y Bumblebee Va a estar muy buena Tenemos un performance De Dancing White The Stars Perdón la pronunciación Otra vez De Descendientes 2 No tenía la oportunidad De verlo Y pues bueno Hasta ahorita Es como que Viene siendo Todo Realmente no hay Muchas noticias Este No hay mucho Que decir De Todo esto De las marcas En lo personal Siento que ya Ya podemos ir dando Como diríamos Aquí en mi tierra Santa sepultura Sepultura A lo que es Ever After Y Por siguiente Monster High Este Que más les puedo decir Chicos Este Ah Por último Una disculpa Que el video No se haya subido En En domingo La verdad Yo he tenido Algunos También unos detalles Para poder grabar Se subió Hasta el jueves Este Me iba a esperar Hasta domingo Pero no Tenía que subirlo Hoy Se falta Hoy jueves El video Y Bueno No sé Sin más que decir Me despido Este Si quieren Saluditos Para el siguiente video Que va a ser Para el lunes Déjenmelo aquí En los comentarios Yo Estaré Mandando saludos Este Si quieren Mandarle algún mensaje De De ánimo De apoyo A LifeLess También aquí En los comentarios Yo se los hago llegar O si no Él los va a estar Leyendo también En un chance Que tenga Este Por favor Les pido Que le echen Le echen pocas A LifeLess Y a todo el resto De la staff Pero en especial Nuestro amigo LifeLess Que le está echando Muchas ganas A su trabajo Y Pues bueno Mucha buena vibra Para todos Para LifeLess Para todos ustedes Nos estamos viendo Lunes o martes Más o menos Y este Y también Pónganme en los comentarios Si quieren que haya alguna Transmisión En vivo Un sábado En la mañana Más o menos Podría Si quieren Nos ponemos de acuerdo Y me van diciendo Como de que temas Quieren hablar ¿Sale? Un beso para todos Se cuidan Bye Bye